Muy buenos días queridos telepensantes vamos a empezar de inmediato con nuestro resumen de noticias y perdón que vamos a seguir con el tema hablando de la ley de presupuesto porque ya la verdad esto es una vergüenza mario marcel yo creo que esta vez te sobrepasaste y parto con esto porque es así ya sabemos que pretenden aumentar un 3,5 por ciento el gasto público para el próximo año el colegio de profesores fíjense ustedes que salió a decirle a marcel a pedirle en barcel en realidad más respeto porque recuerden que el día de ayer le estaba echando la culpa al paro de profesores por el decrecimiento económico o por la cifra del imasec que tuvimos el mes pasado realmente mario marcel lo explica por el paro de profesores y porque los niños no pudieron ir al colegio por la catástrofe que hubo en relación a las lluvias en el sur de nuestro país es que esto es impresentable bueno y entonces tenemos ya algunos desglose del gasto público que pretenden para el próximo año comenzamos con que el presupuesto presidencial aumenta un 0,5 por ciento y totaliza más de 21 mil millones de pesos en realidad casi 22 esto incluye remodelaciones fíjense usted a la moneda al palacio del cerro castillo un gimnasio banderas gigantes y dónde está la austeridad que están promulgando promoviendo siempre supuestamente realmente piensan que la situación económica de este país está para remodelar el palacio moneda en detalle bienes y servicios de consumo se totalizan en 6.700 millones de pesos según se explica incluye recursos para financiar la operación y mantención del palacio la moneda la residencia presidencial del palacio de cerro castillo y del edificio bicentenario incluido el helipuerto y los gastos comunes vamos a ver a la gober en el congreso de los parámetros que se vio el mismo gobierno cuando sumió del punto de vista de la responsabilidad fiscal de cómo ir convergiendo hacia el balance estructural en castellano esto es que los gastos permanentes que tiene el estado chileno coincidan con los ingresos permanentes que tiene y la opinión que yo pueda tener bastante secundaria al lado del consejo fiscal autónomo un ente independiente que dio su parecer la semana pasada y este fin de semana señalando de manera categórica de que los rangos de crecimiento del gasto público estaban dentro de los límites y del rango alto de lo que se había propuesto el gobierno es que pasa señor lagos beber que el año pasado dijeron lo mismo que todo esto este gasto fiscal iba en dirección y van a apuntar a reactivar la economía y qué pasó qué pasó vamos a terminar el año en cero si es que en el mejor de los casos digámoslo así ahora no conformes con esto el gobierno solicita se los comenté también el día de ayer autorización de deuda por 21 mil millones de dólares 24% más que en el 2023 con esto la deuda pública llega al 38,2 por ciento del producto interno bruto les parece responsable a ustedes esto lo voy a repetir les parece adecuado que cada año todos los gobiernos terminan endeudando nos de esta manera porque claro cierto porcentaje de deuda que nos pecaba mortal pero 38,2 por ciento del pib esto obviamente también va a traer problemas en la economía porque que hace un país que no está siendo productivo con un estado con un gobierno que le está inyectando circulante ya sabemos inflación vamos a terminar como argentina con la inflación endémica porque esta gente lo que está haciendo es reventar la economía del país que durante años fue el más próspero de latinoamérica siguen aumentando los niveles de desempleo por supuesto las empresas siguen quebrando ya vamos a hablar de eso más adelante pero que cuál es la solución endeudarnos peor aún con organismos internacionales que más encima ustedes bien saben nos ponen requisitos del tipo ideológico entonces vamos votando la economía vamos perdiendo soberanía que es algo que no podemos dejar de lado por supuesto miren aumenta el desempleo de extranjeros que viven en chile e informalidad laboral en este grupo traspasa el 30 por ciento o sea entendamos que hoy les comentaba hace un par de capítulos que han ingresado 35 mil inmigrantes este año hasta la fecha 35 mil de esos 35 mil el 30 por ciento trabajan en la informalidad no era como que no lo intuíamos no ahora la pregunta es que es trabajar en la informalidad vender super 8 en la calle sí claro por supuesto y bueno esto es más délica aún hablando de este tema porque la semana pasada dijimos ahora ya es una realidad autoridades de la subsecretaría del interior de chile y el gobierno de venezuela sostuvieron una reunión de forma telemática en donde acordaron formalizar una cooperación para combatir el crimen organizado transnacional bueno nos vamos poniendo el enfoque multilateralista que ya saben globalista lo mismo en el crimen organizado entonces también de esta forma seguimos perdiendo soberanía nosotros como país no nos podemos hacer cargo solo de los delincuentes no necesitamos al dictador venezolano nosotros no podemos no tenemos la capacidad de hacerlo trabajemos con el dictador venezolano entonces la reunión contó con la participación de la subsecretaría del interior el viceministro del sistema integrado de investigación penal de la república bolivariana de venezuela la policía de investigaciones y el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalistas de venezuela bueno no se vayan a imaginar a ustedes que con esto nos van a infiltrar la pd y vos telepensantes jamás no esto no podría suceder esto lo anunció maduro la semana pasada recién ahora nos enteramos en chile porque no hay titulares más importantes porque no están todos los medios de comunicación hablando de esto díganme ustedes no consideran realmente que esto es un riesgo para nuestro país porque insisto esto lo anunció maduro después de que libera a los reos de la cárcel de tocorón la cárcel más peligrosa de venezuela en donde opera precisamente o operaba el tren de aragua él dijo que la iban a intervenir para remodelar la pero en realidad lo soltó por favor todos de frente y ahora estos personajes de los más peligrosos de latinoamérica andan repartidos en todos los países en realidad en colombia ecuador venezuela perú y chile a cómo es posible que estemos trabajando con el narcosocialismo de la mano saben cuando comenzó esto y pasó colado se acuerdan cuando teníamos los problemas con las fronteras de perú que ambas fronteras estaban militarizadas para que no se movieran los inmigrantes de un lado a otro esto fue hace poco a principio de año se acuerdan y aparece nicolás maduro hay radiante a ofrecernos colaboración para atraer a sus compatriotas de vuelta no les le dan todo esto a ustedes la alarma bueno ahora entonces este gobierno gobierno por delincuentes pretende que la policía o una de las policías más corruptas de latinoamérica la policía venezolana trabaje codo a codo con la pdi chile suela ahora no conforme con todo esto luego de claramente establecer estas nuevas relaciones diplomáticas muy concretas con la dictadura venezolana él se nos suma el viaje a orix a china a otra dictadura a la que asistirá a esta gira asiste la ministro camila vallejo esto es del 12 al 20 de octubre esto es poco habitual y ha sido bastante criticado pero no nos olvidemos de que gabriel boric mientras estaba en nueva york en esta reunión de la organización de naciones unidas criticó llegó con la bandera de los derechos humanos acuerdan porque estábamos en el contexto de el 11 de septiembre entonces llegó con la superioridad moral de los derechos humanos y los derechos humanos para arriba y los derechos humanos para abajo y le preguntaron por china y el que dijo condenó todas las violaciones de manera transversal a los derechos humanos estoy parafraseando no fue así textual pero eso fue y ahora parte con camila vallejo a china les leo además fuentes oficialistas aseguran que el partido comunista de chile se ha buscado acercarse a su par asiático ya que históricamente había en algunas diferencias y dicen va a llevar a la secretaria de estado más importante del partido es un gesto en esa línea o sea vale decir se habla de que camila vallejo va a reunirse con el partido comunista chino ni más ni menos lo que nos faltaba mientras tanto el subsecretario vergara de la prevención del delito nos cuenta lo siguiente vamos a ver el vídeo quiero destacar que como resultado de estas acciones tenemos un balance que nos habla de reducciones de reducciones particularmente en el robo violento de vehículos si bien a nivel nacional entre el primero de enero de este año y el 24 de septiembre de este año lo comparamos con el año anterior en chile ha habido una reducción del 18,5 por ciento en el robo violento de vehículos y hay las balaceras señor subsecretario todos los todas las semanas están muriendo niños por balaceras el crimen en su totalidad ha disminuido ya ok ok hay menos encerronas en las carreteras pues puede ser pero qué pasa con el crimen en general miren este titular ciudadano chino muere baleado en el casino clandestino de barrio meix esto es la calle gorbea con bascuñán guerrero a eso de las 4 de la tarde a plena luz del día ayer pero este gobierno termina siempre por victimizar a los delincuentes vamos a ver lo que dice carolina toa en relación a la ley de usurpaciones el proyecto que estamos vetando hace algunos cambios que no van a modificarse con el veto aprobado esos cambios implican que todo tipo de usurpación sea violenta o sea no violenta tenga intimidación o daño a las cosas en todos los casos va a ser delito hoy es falta en todos los casos va a ser un delito permanente eso significa que la policía va a poder actuar en cualquier momento hoy no puede hacerlo en tercer lugar va a habilitar la detención de quienes cometen este delito hoy día no se les puede detener solamente se les puede desalojar no detener en cuarto lugar va a habilitar el uso de herramientas como es por ejemplo la prisión preventiva en todos los casos violenta no violenta con violencia con intimidación con daño a las cosas en lo que se refiere a la usurpación no violenta lo que hace el ejecutivo es dejar a decisión del juez si se aplica una pena de multa o una pena de cárcel porque hacemos esto porque las usurpaciones no violentas pueden tener expresiones muy distintas lo está dejando a criterio de los jueces ¿les parece adecuado esto a ustedes? por supuesto que no puede ser ¿cómo protegemos la propiedad privada de manera tajante? una de las principales razones por las cuales hemos caído en los rankings de libertad económica sobre todo por las tomas ¿cómo puede hablar de tomas pacíficas? claramente después se retractó y todo el tema y dijo que eran tomas no violentas hubo una gran polémica por esto el día de ayer en la esfera política pero tomas pacíficas esto es violentísimo aunque sea sin violencia la propiedad privada no puede pasarse a llevar además ya lo hemos dicho ¿cómo operan estas bandas criminales en el sur de nuestro país? primero desalojan a la gente de sus propiedades después se toman los terrenos o les mandan cartas con amenazas ¿esto será pacífico para doña Carolina Toa? porque claro muchas veces la toma en sí misma no es violenta ¿esto lo va a considerar violento un juez? esa es la pregunta vamos a ver lo que explica el ministro Lizal porque va en la misma línea un caso una usurpación que solo amerita una multa un caso bien concreto una persona en situación de calle en un sitoriazo que se entala y ocurre en Chile es muy común unos cartones y unas tablas para tener donde vivir ya disculpe que sea tan concreto este delito este delito ha estado tipificado con la pena de multa por mucho tiempo o sea hoy día la pena vigente es la pena de multa a través de este proyecto se aumentan las penas la ley distingue es la ley es una invención doccionaria de la ministra Toa como han pretendido insinuar algunos algunos medios y algunos parlamentarios la ley distingue entre usurpaciones con violencia con violencia y sin violencia casi está establecido en el código penal actualmente vigente y por tanto nosotros creemos que de acuerdo a las circunstancias en que se comete el delito es el tipo de pena mientras más grave es la forma de comisión del delito bueno esto lo dijo ayer en Radio Dura y como se podrán dar cuenta si los que se toman el terreno son pobres personas que van con un cartoncito humildemente víctimas del capitalismo opresor hay solo multas y los dueños de la propiedad en que quedan de brazos cruzados ustedes han considerado como han aumentado las tomas en Chile que no son precisamente estas tomas con un cartoncito una carpita no o sea hemos visto hasta tomas con piscina son verdaderas ciudadelas y esta gente pretende además echarle la culpa a la pobreza a los propietarios de algún terreno que culpa tienen las personas los ciudadanos que nuestras autoridades nos hagan cargo en los temas que dejen entrar a 35.000 inmigrantes así como nada y que no los echen a 180 han echado este año 180 de 35.000 ellos son los que están generando pobreza la casta política nuestras autoridades que nos hacen cargo de los problemas para que hablar de la economía no? vamos a ver lo que dicen los parlamentarios los senadores en realidad de oposición en relación a este tema eso no entendemos porque cuando el senado cuando el congreso avanza la agenda de seguridad en vez de tener a un presidente de la república a una ministra del interior que aplaude y empuja nos ponen el freno a mano porque en vez de celebrar que finalmente los usurpadores van a poder pagar con cárcel que es lo mismo que ocurre en el resto de los países de latinoamérica paradójicamente en Chile tenemos simplemente multa y este proyecto de ley en su corazón tiene justamente el que sea cárcel para los usurpadores y el gobierno eligió ponerse del lado de los usurpadores y no de las víctimas en Chile tu robas un celular tu robas una mochila tu robas un supermercado y tienes penas de cárcel vas a usurpar una parcela y vas a tener una multa osea donde esta la proporcionalidad de las penas bueno tienen razón si ya la gente tiene que poder defenderse ahora en relación a estos temas de seguridad esto es una buena noticia porque cuando pasan cosas buenas hay que decirlo se aprueba las penas de cárcel para el porte de combustibles en las protestas claramente esto con el dolor del alma del gobierno que cuando eran parlamentarios se encargaron de bloquear todo este tipo de proyectos porque estábamos además en plena insurrección y lo hicieron de hecho bueno esta norma modifica el código penal para sancionar el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daños durante reuniones en lugares públicos la moneda a diferencia proponía en su mensaje original solo multas y que el hecho quedara como una falta porque claro ellos enviaron este proyecto y en el congreso se modificó y ahora escarse fantástico cosa por la que están indignados ustedes podrán entender y se los voy a poner así interrumpir el tránsito brevemente es una falta en una manifestación entonces no puede ser lo mismo no puede ser lo mismo un transportar combustibles para quemar que interrumpir el tránsito brevemente no puede ser lo mismo miren lo que dijo Carolina todo al respecto les voy a leer la indicación tiene un error garrafal de no establecer en qué contexto está refiriendo entonces cualquier persona que porte un combustible una botella y una polera en cualquier lugar podría ser puesto en la cárcel no podemos mandar a la cárcel a una persona que todavía no ha cometido un delito miren bajo esta lógica se los voy a plantear así por qué entonces señora Carolina Toa no nos permiten el porte de armas debidamente inscritas por supuesto en las calles a todos los chilenos si somos personas que no estamos cometiendo ningún delito es más sería bastante adecuado como una medida disuasiva para evitar muchos delitos por qué no podemos portar armas entonces si no hemos cometido delitos o por qué no es simplemente una falta como pretende ella no les parece a ustedes lógico cuando sabemos que es una realidad que lo que hacen es quemar infraestructura quemar buses quemar personas y con esto nos vamos a cambiar un poco de tema porque vamos a escuchar las palabras del señor Meves dirigente empresarial en relación a la dictadura constituyente porque cada vez ya se están marcando más las posiciones en relación al apruebo-rechazo en este caso a favor o en contra sin aún tener un texto terminado vamos a ver al dirigente empresarial hoy día y como te decía dado lo que plantearon los expertos y con algunas modificaciones que puedan haber claramente nosotros estamos al lado de que esta constitución se apruebe como te decía para cerrar este capítulo si eso es lo más importante hoy día así en la foto de hoy usted está por aprobar en la foto de hoy yo estoy por aprobar para cerrar este capítulo porque los bordes que se generaron a ver, en esto lo digo puede que no nos gusten a todos y puede que nos cada quien quiera más que es razonable que es lógico que la izquierda quiera tener a ver sus puntos de vista ¿no es cierto? también dentro que la derecha chilevamo ¿no es cierto? a republicanos también pero por eso subamos nuestro espeldaño miremos el país miremos el país a su conjunto y realmente pensemos en todas aquellas personas que están esperando que se cierre de una vez por todo este tema llevamos más cuatro años y si no pasa nada no sé quizás cuánto tiempo vamos a estar pensando en modificar la constitución yo creo que eso le da estabilidad al país les pregunto a ustedes ¿les parece responsable que esté hablando de esta manera? que esté diciendo básicamente que va a votar a favor da lo mismo el mamarracho que quede escrito o no solamente con la finalidad de cerrar el tema a mi no ¿cómo es posible que esté promoviendo la prueba? claro porque lo único que nos han tocado es a los grandes poderes económicos esa es la realidad ¿y qué pasa con el resto de los chilenos? ¿qué pasa con la ideología que hay detrás de este proyecto? porque por ejemplo aún no se define bien o adecuadamente el tema del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos aún no está claro aún no es concreto aún no sabemos qué va a pasar en la comisión mixta cuáles son los cambios que va a tener o me va a decir el señor Meves que le encanta y le fascina el proyecto elaborado por los expertos porque a mí me parece no malo lo siguiente a malo ¿saben ustedes que este proceso o esta dictadura constituyente 2.0 tiene mayor aprobación en las élites de nuestro país que en los sectores populares? con justa razón con justa razón porque estamos cansados de las élites sobre todo políticas y a mí esto insisto me parece una irresponsabilidad bueno y con esto vamos a ir ya cerrando el día de hoy queridos telepensantes antes me despido les traje un vídeo a continuación que se lo manda a la BANE directamente tengo que recordarles eso sí primero que pongan un like que dejen un comentario que compartan este contenido para que ampliemos todos los días al menos en una persona la comunidad de los telepensantes soy la clavormeño que tengan un excelente día miércoles nos vemos mañana chau chau hoy voy a hacer el vídeo para todos estos huevones que me dicen ay es porque eres racista con los con los trans les voy a explicar cómo funciona el mundo lo más fuerte que tiene una sociedad es la familia ok y ustedes no se ponen a pensar esto por ejemplo hace poco salió un reporte que Elon Musk una de las causas por las cuales compró twitter es porque su hijo fue a la escuela en California y no solo terminó identificándose como una mujer que a él no le importaba eso sino que ahora es anti rico y no le habla el padre pero usa los beneficios del padre como toda esta cultura estúpida de cachorros que creen que saben lo que quieren y no tienen ni idea la influencia de tu hijo cuando es chico desde el sistema es tremenda ustedes no se dan cuenta lo que le enseñan lo que les dicen porque los rebolean en la escuela y eso era lo que se hacía cuál es el problema el problema que destruyendo la sociedad perdón la familia dentro de una sociedad las personas quedan vulnerables y sin poder powerless ¿por qué? porque la unión hace la fuerza si ustedes ven en la naturaleza a un león y a una leona si el león quiere acercarse al hijo la leona lo caga mordiendo cuando vas a ese niño lo erradicás de su familia y lo dejás flotando ¿qué pensás? que una persona trans va a tener una familia ¿qué pensás? que un drag queen tiene valores familiares ahora acaban de arrestarnos no se cuantos de que vean pornografía infantil perdón que se los diga pero el valor de una mujer en una sociedad es brutal una mujer crea un hogar una mujer crea una familia un hombre no tiene esa habilidad te creas o no te creas o te sientas o no te sientas son muy pocas las parejas que logran tener esta habilidad ¿ok? teniendo o adoptando un hijo siendo los dos del mismo sexo Dios nos creó así por algo entonces volviendo al tema anterior destruyendo la familia y la unión es donde van a poder hacer lo que quieran con ustedes este aquí la depresión este aquí la ansiedad este aquí el me quiero pegar un tiro porque mi vida no sé para dónde va estoy harta de ver gente que era mujer era hombre y se identificó como mujer y ahora se volvió a ser hombre no hay vuelta atrás con eso no hay vuelta atrás lo que sí hay influencia social de la puta madre y ese es el problema que tengo porque yo soy tradicional y creo en la familia creo que la mujer tiene una energía única que nace dentro de nosotros cuando venimos a este mundo creo que nosotros somos los responsables de cómo criamos a nuestros hijos no el gobierno y creo que la familia hace la fuerza nosotros los latinos somos muy famosos por eso por eso en este país hay tanta ansiedad y depresión porque la familia de por sí está bastante manoseada y ahora con toda esta nueva estupidez de me pinto el pelo azul y rosa la gente va a quedar desprotegida y sola que creíste que viniste a este mundo a estar solo flotando la nube de pedos tu familia es muy importante en tu vida y que vos crees una también que pasa cuando en el mundo de los hombres que tengo un montón de amigos gay me cuentan todo el mundo se acuestan con todo el mundo porque no hay valores de familia no hay valores ni de amor es un mundo muy duro ellos me cuentan que quieren tener pareja y que no les cuesta porque todo el mundo se revuelca con todo el mundo como con ese concepto vos vas a crear un buen núcleo social si no generamos familias entonces que hace el gobierno las destruye metiendo ideas pelotudas en la cabeza y muchos de ustedes que están requemados siguen esa idea pero saben que lamentablemente después del final de todo esto no hay final feliz este final lo vamos a ver en 20 30 años cuando esta gente si es que llegan en el medio del camino te puedo asegurar que terminan pegándose un tiro porque eso es naturaleza y se ha visto un millón de veces pero cada vez que alguien sale a testiguar eso lo bloquean así que esa es mi visión y tengo derecho a opinar y tengo derecho a decir igual que vos tenés tu puto derecho opiname